¿Qué tal? Buenas noches y gracias por acompañarnos en Granada al Día para conocer la actualidad más cercana. Hoy es martes 23 de enero, un día en el que hemos conocido que las pernoctaciones en Granada han aumentado durante 2017 de manera sensible, a pesar de que el número de turistas que ha llegado ha disminuido algo. En deportes, el granadinista Sergio Peña ha comentado que ahora el margen de error es mucho menor, ya no se pueden cometer muchos errores y perder más partidos. Les ofreceremos su rueda de prensa de cara al encuentro el próximo fin de semana ante el Barça B. Comenzamos a ponernos al día en TG7, pero antes conocemos los titulares. El Ayuntamiento de Granada ha abierto expedientes sancionadores que pueden llegar hasta los 63.000 euros por actuaciones ilegales en 13 cuevas del Cerro de San Miguel. Además ha anunciado el inicio de los trámites para desalojar a aquellas que están siendo ocupadas de manera ilegal, en tanto que muchas carecen de las condiciones de seguridad necesarias para ser habitadas. La provincia registra en 2017 un nuevo récord de estancias a pesar de una leve bajada de turistas. Las nuevas conexiones internacionales que el aeropuerto Federico García Lorca-Granada Gein ha dispuesto con Londres, Milán y Manchester es en parte responsable de unas cifras que arrojan que el número de turistas foráneos ha aumentado un 3,32% y sus pernoctaciones un 3,87%. Los principales intérpretes y orquestas nacionales e internacionales de la música de cámara tendrán una parada obligatoria en Granada gracias al nuevo festival La Gran Belleza, puesto en marcha por el Ayuntamiento de la Capital. En su primera edición contará con las actuaciones de los niños cantores de Viena, la Orquesta de Cámara de San Petersburgo o la soprano-granadina Sandra Pastrana. El Ayuntamiento está actuando con contundencia en las cuevas del Cerro de San Miguel para devolverle su aspecto original y que sea un disfrute abierto para todos los granadinos. El Ayuntamiento interviene en el Cerro de San Miguel para devolver la normalidad a este espacio de la ciudad de titularidad municipal en gran parte de las cuevas procedentes los terrenos de la extinta EMUVISA. Se han planteado intervenciones policiales, urbanísticas y sociales para atender a las familias que tuvieran necesidad de vivienda, marginación o exclusión social. Otra de las cosas que se detectaron fue dos bares ilegales y desde el área de medio ambiente hemos procedido a su clausura y su cierre puesto que no tenían ni licencia de actividad ni cumplían con las normas de seguridad, ni higiénica ni sanitaria. El Cerro de San Miguel es terreno arcilloso y carece de condiciones de habitabilidad y seguridad que está en permanente movimiento. Se está trabajando, por tanto, en garantizar la seguridad. Es, además, suelo de protección arqueológica. De las 67 cuevas, tan solo siete son de titularidad privada. Gente que tiene su escritura, pasada por el registro y demás. El Ayuntamiento intervendrá sobre 13 cuevas para retirar porches, cubiertas de cemento, pérgolas, patios o huertos ilegales. Los usuarios de las cuevas se exponen a una sanción de hasta 63.000 euros si no restituyen lo construido a su estado original en un periodo de dos meses. Porque tanto la normativa autonómica como la normativa municipal nos indica hasta la cuantía de las sanciones. Y ya digo que son infracciones muy graves. El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madriz, asegura que este proceso no tendrá fin hasta devolver el espacio originario al Cerro de San Miguel para disfrute de toda la ciudadanía. El alcalde, Francisco Cuenca, ha mantenido esta tarde un encuentro con Chimo Puig, ponente en el Comité de Regiones de la Unión Europea, uno de los máximos órganos que decide las líneas de inversión en infraestructuras en el territorio europeo. Además de informarle del aislamiento ferroviario que padece la provincia desde hace más de mil días, le ha reiterado que la inclusión de Granada dentro del corredor mediterráneo tiene que ser una prioridad para España y Europa. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha mantenido esta tarde un encuentro con el alto representante europeo Chimo Puig sobre el aislamiento ferroviario que padece la capital desde hace más de mil días. Y sobre la necesidad vital, dice de que Granada sea incluida dentro del corredor ferroviario mediterráneo. El presidente de la Generalitat Valenciana es ponente del dictamen sobre infraestructuras de conexión europeas en el Comité de Regiones de la Unión Europea, uno de los máximos órganos que decide las líneas de inversión en infraestructura en el territorio europeo y, por tanto, uno de los máximos interlocutores con Europa en estos momentos. El regidor granadino ha mostrado su satisfacción por la atención dispensada por el responsable europeo, tras el encuentro que ha mantenido en el Palau de la Generalitat. Cuenca le ha solicitado que incluya la situación ferroviaria que padece Granada en el informe que elabora para Europa y, en este sentido, ha resaltado que Granada debe situarse entre las ciudades prioritarias para recibir inversiones europeas en materia de infraestructuras. Para el alcalde, primero fue la Comisión Europea y ahora toca un paso más y acceder a un organismo superior, como es el Comité de Regiones de la Unión Europea, donde PUIC lidera las peticiones de España y donde es ponente del dictamen de infraestructuras. En este sentido, el alcalde ha insistido ante el representante europeo en la que considera lamentable situación de incomunicación ferroviaria que sufre Granada para que esta realidad quede reflejada e incorporada en el documento que recoge las necesidades de los territorios españoles y que se traslada a Bruselas. Cuenca ha insistido en que no dejará de acudir donde haga falta, dice, para defender, pedir y reivindicar lo que Granada se merece como parte del territorio español, al igual que hacen otras comunidades. Respecto al corredor mediterráneo, el primer edil ha señalado que la salida natural de Andalucía hacia el Levantes por Granada y ha señalado que esta ciudad se merece como mínimo estar al mismo nivel que los corredores diseñados en otros puntos de España. El PP acusa al alcalde Cuenca de malgastar fondos públicos en viajes de autobombo y propaganda para que nadie hable de la situación crítica provocada por su gestión. Así, se ha pronunciado Rocío Díaz por el viaje del regidor granadino a la Generalitat Valenciana. La portavoz municipal, Rocío Díaz, afirma que el alcalde no tiene ninguna capacidad de interlocución para ir a Valencia a negociar sobre el corredor ferroviario y que vuelve a hacer el ridículo como lo hizo cuando fue a Bruselas a hablar con personas de su partido sobre el AVE, afirma Díaz en una nota de prensa. Recuerda que fue el PSOE el que excluyó a la provincia del corredor algo que el PP intenta arreglar y que los socialistas también prometieron hace más de una década un tren de Granada a Motril y uno de cercanías en la costa, segura, segura el Partido Popular. Francisco Cuenca se ha reunido hoy con el presidente de la Generalitat Valenciana, Simo Puig, para hablar del corredor ferroviario del Mediterráneo y de la llegada del AVE a nuestra ciudad, hecho que ha sido calificado por la portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Granada como una nueva demostración de que la estrategia del alcalde y del equipo de gobierno a día de hoy es desviar la atención sobre los verdaderos problemas de Granada, señalando también que debería emplear este esfuerzo en hablar con su partido para subsanar las promesas que tiene pendientes con Granada. Ciudadanos ha vuelto a solicitar la convocatoria de la permanente de movilidad para reestructurar el transporte público, pues exponen que se han reducido las frecuencias y kilómetros recorridos, se han subido las tarifas, pero por la reducción de viajeros la aportación municipal ha subido. Según datos de 2016, el Grupo Municipal de Ciudadanos ha expuesto que el coste anual del servicio de autobuses en la ciudad de Granada es de algo más de 34.600.000 euros, de los que 21,8 millones corresponden a los ingresos por viajeros y 13 a la aportación municipal. Han comentado que del 22 de septiembre al 10 de diciembre de 2017 se han perdido casi 800.000 viajeros con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento de la aportación municipal en 2 millones de euros. Es necesario una convocatoria de la permanente de movilidad, es necesario reestructurar las líneas en base a una visión integral del área metropolitana de Granada con líneas coordinadas, con parking disuasorios y, por supuesto, con una integración tarifaria y los transbordos gratuitos y un billete único del metro y del autobús. Si no, nos veremos abocados a lo que nos estamos viendo. Olivares ha afirmado que la LAC ha reducido sus frecuencias, por lo que se recorren menos kilómetros y eso hace que el coste del servicio baje. También ha expuesto que se ha aumentado la tarifa de 1,2 a 1,4 euros, pero que la aportación municipal sube, por lo que al ayuntamiento y a los granadinos les cuesta mucho más que antes. La puesta en marcha del metro iba a suponer una pérdida de viajeros y las políticas que está haciendo el Partido Socialista para favorecer a la Junta Andalucía, que funciona de igual manera en cuanto a los costes, es que haya un trasvase de viajeros de granadinos hacia el metro para que la subvención que tenga que hacer la Junta Andalucía sea menor y el coste de puesta en marcha y de funcionamiento del día a día del metro sea menor. Con lo cual dista muy mucho de lo que tiene que hacer un alcalde en bien de su ciudad. El recurso de reposición contra la venta de la Casa Palacio de Santa Inés ya ha sido presentado por el Grupo Municipal de Vamos Granada al considerar que cuando se ejerció la opción de compra, esta ya había caducado. Vamos Granada ha presentado su recurso de reposición contra la venta de la Casa Palacio de Santa Inés para que se anule, pues según exponen, se ejerció el derecho a compra cuando estaba caducado y supondría una pérdida irreparable de patrimonio. Se adjudicó a la empresa Ciudad de los Cerros, fue aprobada por la Junta de Gobierno que presidía todo el resultado, que la opción a compra se establecía un precio de unos 850.000 euros y un plazo máximo, como decimos, de cuatro años para ejercerla. Entonces revisamos el expediente, pudimos comprobar que la empresa había comunicado su voluntad de ejercer la opción a compra el 31 de octubre, es decir, casi un mes después de que acabara este plazo, estaba caducada. Gutiérrez ha afirmado que pidieron que se estudiara la reversión de la venta y la respuesta del equipo de gobierno municipal fue que no había nada que hacer, que la opción la había otorgado el anterior gobierno del PP y que si se suspendía supondrían altísimas indemnizaciones. La voluntad de este equipo de gobierno es vender o más bien malvender, rematando lo que el Partido Popular comenzó. La venta de un inmueble que forma parte del patrimonio municipal debe hacerse siguiendo principios de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad. Esto lo establece la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Si es voluntad del equipo de gobierno seguir adelante con esa decisión de venta, repetimos para nosotros, errónea, tendría de nuevo que sacarlo a concurso y hacer una nueva licitación. De lo contrario, está actuando en contra de la ley. Si no prospera el recurso, vamos, Granada acudirá a la vía judicial exponiendo además que en el expediente no hay un informe del área de contratación para comprobar el cumplimiento de las condiciones de adjudicación. Izquierda Unida ha propuesto la modificación del reglamento municipal para que los puestos directivos y altos cargos del Ayuntamiento sean funcionarios de carrera y que la selección de estos se prime a los que son trabajadores del consistorio para conseguir ahorrar. Tras la llegada al Ayuntamiento de Granada de la carta del Ministerio de Hacienda en la que se expone el sistemático incumplimiento del anterior plan de ajuste recordando cuáles pueden ser las consecuencias si no se adoptan medidas, la formación de izquierdas ha realizado una propuesta al equipo de gobierno. La contestación que le tiene que enviar al Ministerio de Economía y Hacienda es que el Ayuntamiento de Granada va a ahorrar reduciendo puestos directivos y altos cargos en el Ayuntamiento que han sido elegidos a dedo en esta ciudad y que suponen un coste de más de un millón y medio de euros al año. En definitiva, de lo que estamos hablando es que se aplique un camino que de verdad suponga ahorro pero no suponga recortes en servicios esenciales y básicos para la ciudad de Granada. Con la finalidad de hacer más próxima y cercana nuestra programación a todos los granadinos desde hace dos semanas se emite el programa Granada en Signos destinado a la comunidad sorda de nuestra ciudad y área metropolitana. La información está cada vez más cerca del colectivo de personas sordas gracias a la iniciativa de TG7 que por ver primera emite un informativo cada sábado y domingo dedicado a este amplio grupo de granadinos. Siempre hemos visto que en la televisión municipal había mucho informativo en el cual no era accesible para las personas sordas, en la que no nos podíamos enterar de las noticias que pasaban en Granada y a través de varias reuniones que se mantuvo con la directiva de TG7 pues pudimos conseguir que este proyecto saliera adelante para acceder a la informativo. Una iniciativa pionera en las televisiones locales andaluzas. Ha sido pionera a nivel andaluz porque no muchas televisiones locales están en lengua de signos y aquí estamos muy muy contentos y muy agradecidas porque la información llega a nuestra propia lengua. Granada en Signos ha calado muy bien entre las personas sordas que reclaman a través de ASOGRA mayor implicación de los medios de comunicación para que se cumpla con el derecho a la información que tienen como ciudadanos. Que no se quede solamente los fines de semana, sino que sea de lunes a domingo porque muchas veces este programa ahora mismo, como pionero que está muy bien, que sale solamente los sábados y domingos y se repiten, pero nosotros queremos la información 24 horas y si es posible en lengua de signos. Todo lo que pasa en Granada queremos saberlo. Normalmente en los medios de comunicación no les suele llamar la atención la lengua de signos. Eso es un trabajo que tenemos que hacer la comunidad sorda y nosotros exigimos y consideramos que es necesario que haya un intérprete de lengua de signos para poder recibir la información, las noticias, todo aquello que salga. Esta iniciativa se realiza en los estudios de la televisión municipal. Granada en Signos trata de equiparar a la comunidad sorda con el resto de telespectadores que siguen mayoritariamente nuestros informativos. Desde el Ayuntamiento de Granada y desde esta redacción deseamos dar pasos en este sentido para hacer la televisión cada vez más próxima a todos los ciudadanos sin ningún tipo de exclusión. Granada ya tiene datos definitivos de turismo de 2017, marcados por el aumento de visitantes extranjeros y el buen rendimiento de las conexiones internacionales del aeropuerto. Unos datos que ofrecen un leve descenso en los visitantes nacionales y que, según la Administración, se debe a los alojamientos alternativos a los hoteles. El Instituto Nacional de Estadística ha reflejado el aumento de las pernoctaciones en casi punto y medio, con 5.874.165 pernoctaciones y una media de 2,2 noches por visitante y un total de 2.826.822 visitantes, 13.000 menos que en 2017. Esa estancia media la prolongan de media, como mínimo, según estas cifras, 2,2 noches, lo que, sin lugar a dudas, también comporta un aumento en el gasto medio y un aumento en el consumo de aquellos que nos visitan, por lo tanto, un aumento en la rentabilidad que genera el sector turístico. En su exposición, el delegado de Turismo de la Junta de Andalucía en Granada, Guillermo Quero, ha señalado que el descenso de visitantes nacionales con un 0,59% menos en pernoctaciones y un 3,74% menos de viajeros está motivado por el auge de las viviendas turísticas y el uso de alternativas a los hoteles que no se ven reflejadas por la encuesta del Instituto Nacional de Estadística. Así, según los datos de ExcelTour, en Granada Capital, el 55% de los visitantes se aloja a través de este tipo de viviendas. Concretamente, en lo que respecta a las viviendas con finalidad turística, aquellos visitantes que escogen esa oferta turística no se verían reflejados en esta estadística, por lo que, sin ningún tipo de duda, el número de visitantes netos a la provincia de Granada del año 2017 estará por encima nuevamente de los registros hasta ahora que tenemos. La buena noticia la traen los visitantes extranjeros que en 2017 han aumentado un 3,32%, igual que sus pernoctaciones, que también crecen, hasta un 3,87%, siendo franceses y estadounidenses los principales clientes extranjeros. Para el Patronato Provincial de Turismo, el paso de Granada por Fitur ha sido un éxito. Así lo ha señalado el diputado de Turismo, Enrique Medina, destacando la presentación del Geoparque del Cuaternario de los Valles del Norte o las actividades, que se realizarán con motivo del año Lorca, con la incorporación de las rutas lorquianas. El diputado también ha explicado el buen rendimiento de las líneas que conectan a Granada con Milán, Manchester y Londres. Puedo decir que Londres funciona con una capacidad del 97%, Milán a un 93% y Manchester a un 97%. Incluso las conexiones entre Londres y Milán está la empresa viendo la posibilidad de operar con mayores vuelos para que tengan más capacidad de viajeros. Unos vuelos que han permitido a Granada aumentar el número de visitantes durante el pasado año 2017. La Fundación Euroárabe acogió ayer la conferencia debate Migrar, una cuestión de derechos dentro del ciclo Cuadernos para la Paz de Libia a Granada. En la charla en la que se abordó el drama de la inmigración que sigue castigando a miles de personas en todo el mundo, participaron el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, y el profesor de Geografía Humana de la Universidad de Granada, Aaron Cohen. Estamos hablando de una situación muy complicada todavía y en la que hay que seguir peleando para conseguir que lleguen más refugiados a España, a Europa y que haya un esfuerzo global. Este año va a haber un intento de esfuerzo global que sea un pacto global sobre refugiados. Si lo conseguimos poner en marcha y que todo el mundo asuma su responsabilidad, aliberemos la vida de muchas personas. Frente a situaciones que son indudablemente, que tienen una carga de tragedia, de drama humano enorme, invitar en general a informarse, a superar un acercamiento meramente emocional, meramente compasivo, intentar entender. La cofradía de la lanzada dio a conocer su cartel que anuncia la estación de penitencia del próximo Marte Santo. Se trata de una fotografía, obra de Luis Javier Quesada. Con sus primeras vivencias en torno a la cofradía del Santísimo Cristo de la lanzada, inició sus palabras el presentador del cartel de esta hermandad. Es el sacerdote diocesano Javier Sabio, párroco de la Mala, quien tuvo la oportunidad de dirigirse a los hermanos de esta hermandad cedinera para dar a conocer el cartel de este año, obra de Luis Javier Quesada. Esta noche vengo a aportar lo poco que pueda para anunciar algo grande, muy grande. No solo la estación de penitencia que el próximo Marte Santo llevaréis a cabo a nuestra Santa y Madre Iglesia Catedral, sino que vengo a anunciar, junto con una instantánea de Luis Javier Quesada, la vida misma de esta venerable corporación. Fue el párroco de los Dolores y conciliario de la cofradía, Daniel García, el encargado de presentarlo. Después, el presentador del cartel conjugó una prosa ágil y elegante con diversos poemas dedicados a los titulares que resultaron muy aplaudidos. En este cartel se fusiona el neobarroco que Ramón León imprimió a la sorfebrería de tan magno altar para la Madre de Dios con ese estilo historicista de finales del XIX que recorre los edificios de la Gran Vía. En la presentación estuvo presente el edil de deportes y participación ciudadana Eduardo Castillo, así como los ediles del Partido Popular Francisco Ledesma, Raquel Fernández y Eduardo Caracuel. Por Ciudadanos, también existieron dos de sus colaboradores. Presentada la programación de La Gran Belleza 2018, un ciclo de música de cámara que nace en Granada con siete conciertos de gran nivel en el Auditorio Manuel de Falla. La Gran Belleza, ciclo de música de cámara comenzó el pasado 12 de enero con Transcendental del pianista Konstantin Shcherbakov y la próxima cita será el 15 de febrero con la visita de los niños cantores de Viena. El 28 de ese mes actuarán al piano Ludmila Angelov y la soprano Ina Kancheva. El martes 2 de marzo la Orquesta de Cámara de San Petersburgo, una de las formaciones más sólidas y virtuosas que existen en el panorama internacional, nos traerá un programa con música de Melderson y Tchaikovsky. Cambiando el tercio, el 3 de marzo, el Auditorio Falla nos traerá el recital de guitarra y viola a cargo del principal artista de este instrumento que hay en España, que es José Miguel Moreno. La soprano Sandra Pastrana tendrá su cita el 13 de abril y cerrará el ciclo Ivo Pogorelic el 26 de mayo. Con la gran belleza venimos a ocupar un hueco que existía en esta programación de música y que despierta un gran interés entre el público que es la música de cámara. Gracias al impulso de este nuevo festival la ciudad podrá disfrutar de grandes músicos de panorama internacional, música de cámara de altísimo nivel en un certamen que nace con la vocación de continuidad, de permanecer en esta ciudad muchos años. El Auditorio Manuel de Falla acogerá a las 8 y media de la tarde un ciclo de música de cámara que bajo el nombre de La Gran Belleza nace con la aspiración de crear una estructura sólida para convertirse en un referente. Pedro Piqueras, director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de La Noche ha sido distinguido con el Premio Nacional de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón en su decimosexta edición en reconocimiento a su trayectoria profesional. El jurado de este premio convocado por el Ayuntamiento de Guadix en colaboración con la Diputación Provincial ha reconocido también en esta edición la calidad de los trabajos sobre Guadix y la comarca elaborados por el programa Destino Andalucía de Canal Sur, España Directo de Televisión Española y el reportaje de Jesús Albarracín Alarcón, el maestro multimedia, publicado en el Diario Ideal. El acto de entrega de los galardones se celebrará el próximo 17 de febrero en el Teatro Mira de Amescua de Guadix. Desde aquí felicitamos a los premiados y especialmente al periodista granadino Jesús Albarracín con tertulio habitual del programa La Guinda. Nuestra propuesta de agenda para mañana miércoles nos lleva al espacio quinto centenario, la antigua facultad de medicina donde se podrá disfrutar del recital de piano, música y masonería. Un concierto interpretado por el pianista Eduardo Hernández Vázquez. Entrada libre hasta completar aforo a partir de las nueve y media de la noche. Nos vamos con la música de Capitán Cobarde que el próximo sábado actúa en la sala El Tren. Buenas noches y no olviden que tras los deportes llega Raquel Romero con El Diván. Hoy una entrevista a Pablo Luque, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos en Granada. Hasta mañana. Aire, me llevas a tu aire, yo nunca supe hacer dos cosas a la vez. Aire, me empujas y te vas, yo me dejo llevar... Los cielos estarán poco nubosos mañana miércoles con intervalos de nubes altas en el interior e intervalos de nubes bajas en el litoral. No se esperan alteraciones hasta el próximo jueves. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, salvo en descenso de las máximas en el litoral. Viento de componente este en el litoral con vientos flojos y variables en el interior.